hola buenos dias gente de F8T vamos a grabarles este nuevo task que se llama Qatar Equity Earnings Data Collection es un task de recoleccion de datos bastante sencillo si leemos las instrucciones nos piden que recolectemos ciertos datos con respecto a un párrafo que nos dan solamente datos financieros o cantidades el task en esencia nos pide que recolectemos del texto net profit ganancias o perdidas del periodo que nos estan dando y que nos den el Earning Per Share que es este numerito que esta aca en cada pregunta por lo menos aca net income nos pide que busquemos las ganancias de la red entonces buscamos por aca a ver que dice si alguno dice net income aqui esta la palabra net profit que si buscamos aca en net income nos dan esa palabra clave yo de todas maneras saco las palabras clave y trato de buscarlas poco a poco comparando con el texto dejo asi y lo pongo en dos pantallas y busco por aqui mas o menos en el segundo párrafo podría aparecer net income no se vayan a confundir porque creo que dan dos net income uno es el actual y el otro es la comparacion con el año anterior el primero siempre va a ser el net income del actual lo copian lo pegan y le van a quitar las comas y lo van a dejar sin comas cuando sea una cantidad grande no? porque a veces tambien nos van a dar vamos a buscar por aqui hay uno net profit 49.25 billones si 49.5 millones y lo que vamos a hacer es quitarle la coma y ponerle un punto lo vamos a estabilizar con un punto lo unico que quiera el autor es que no lleve coma en este caso si son cantidades grandes que le quitemos los decimales y si son cantidades muy grandes que estan escritas de manera reducida le vamos a quitar la coma y le vamos a colocar un punto en este caso vamos con el caso de una vez aqui nos van a dar net income de financial statement revela net profit net profit es este numero que esta aca y yo le quite la coma otra cosa importante a resaltar es que cuando nos diga net profit es una ganancia y cuando nos diga net loss es una perdida y cuando sea una perdida lo vamos a registrar con un negativo adelante esos son los tres tips negativo cuando sea net loss quitarle la coma cuando sean cantidades grandes y cuando sean cantidades grandes expresadas en cantidades mas pequeñas solamente quitarle el punto pero bueno quitarle la coma y dejar un punto colocarle un punto estabilizarlo con un punto vamos con el caso de una vez vamos con el caso de una vez y el financial net profit en comparacion con el net profit ajá y el EPS que nos lo piden aqui earning per share en esta que esta aqui recuerden que nos dan dos earning pero uno es el año que esta corriendo y el otro es la comparacion con el año anterior vamos a tomar siempre el primero aqui no hay nada que estabilizar tiene el punto chevere vamos con la segunda aquí nos dicen el profit amount profit profit y ganancias el 49.25 yo le quite la coma y le coloque el punto y earning per share 2.10 lo colocamos aca vamos con la otra ehh está en net profit aqui es de 307 no hay que no hay que no hay que no hay que modificar nada y aqui esta el earning per share pues vamos aca y seguimos financial statement net profit de 2 billones vamos a colocar el 2 aca y earning per share en esta cantidad que esta aca seguimos super rapido cuando le tomamos el 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 sentido a donde deberian aparecer cada 1.7 billones no hay que colocar mas nada y 0.64 el earning per share y esta validamos como ven el task ya se fue bueno una próxima oportunidad lo hacemos con con mayor tiempo pero ya tienen el video para cualquier tipo de duda o o sugerencia cuando vayan a hacer el task hasta luego chicos que lo disfruten